¡Vamos a todos los enamorados! ¡Vamos a todos los dos! No me preguntes mi nombre Quiero olvidarme hasta aquí en solo Y piensas que tan solo soy un hombre Y si yo no te alza un mes No es con falta de valor No sé quién eres tú y no me interesa Solo sé que mi tristeza necesitan tu calor Y a razón de mi cara en tu cabello Pensarías que solo es bello Ese instante del amor Pero no, no me preguntes nada Hazlo si quieres por favor Libertados de la copa de la brota Esta noche me caerá Me emborracho, mi amor No sé quién eres tú y no me interesa Solo sé que mi tristeza necesitan tu calor Y a razón de mi cara en tu cabello Pensarías que solo es bello Ese instante del amor Pero no, no me preguntes nada Pazlo si quieres por favor Pasto si quieres por favor Y los amos de la copa de la brota Y esta noche me caerá Emborrachame de amor Porque Emborrachame de amor